Alto como es, con los labios encendidos Cada día doy con él en la escalera Y me tengo que aguantar, con las ganas que le tengo Para no soltarle el cuello, que peligro Hay amores caprichosos, hay amores clandestinos Y hay amores imposibles como el mío Sé que no me ve, ni siquiera se da cuenta De que soy una mujer y me desea Me gusta imaginar, que lo traigo de cabeza Mientras lleno con su nombre las libretas Hay amores a la carta, hay amores a cuchillo Y hay amores a las brasas como el mío Yo por él, cambiaría el rumbo Al igual, con que gira el mundo Yo por él, cambiaría de gustos, de gestos, de sexo y de religión Yo por él, me acostumbraría A perder, juro que lo haría Yo por él, cambiaría de nombre, de ropa, de amigos Dormiría en sus pies Y le seguiría Por más sombra, noche y día Encantada de tener Lo que ella tira Nunca pediría nada Todo lo sabría Solo él y yo ya basta No hay mentiras Hay amores que te matan Hay amores que te salvan Y hay amores que te arrancan el sentido Yo por él, cambiaría el rumbo Habitual, con que gira el mundo Yo por él, cambiaría de gustos, de gestos, de sexo y de religión Yo por él, me acostumbraría A perder, juro que lo haría Yo por él, cambiaría de nombre, de ropa, de amigos Dormiría en sus pies Yo por él, cambiaría el rumbo Habitual, con que gira el rumbo Habitual, con que gira el mundo Yo por él, cambiaría de gustos, de gestos, de sexo y de religión Yo por él, me acostumbraría Habitual, a perder, juro que lo haría Yo por él, cambiaría de nombre, de ropa, de amigos Dormiría en sus pies Yo por él, cambiaría el rumbo Habitual, con que gira el mundo Yo por él, cambiaría de gustos, de gestos, de sexo y de religión Yo por él, me acostumbraría Habitual, juro que lo haría Yo por él, cambiaría de nombre, de ropa, de amigos